¡Gegeba! ¡Gegeba! ¡Gorozones! ¡Bailar! ¡Dice! ¡Y se va a otro temita! ¡Dice! ¡Santo García Musical! ¡Desde Acapulco, Guerrero! ¡Huepa! Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo se las voy a agarrar En casa de Doña Juana Se salen a calentar En casa de Doña Juana Se salen a calentar ¡Uy, uy, uy! Que iguana tan fea Miran como se merea Uy, 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 que guana tan loca, mira como abre la boca Uy, 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 que guana tan fea, mira como se me nega Uy, 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 que guana tan loca, mira como abre la boca Y seguimos, seguimos zapateando, dice Para toda la gente de Acapulco, Guerrero, México, el mundo entero, dice Con los chimelos yo quiero bailar, con los chimelos yo quiero gozar ¡Ruiva! Con los chimelos yo quiero bailar, con los chimelos yo quiero bailar ¡Ruiva! Uy, 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 uy Y los fracos, ¡Ruiva! ¡Ruiva! ¡Guro saborcito, mamá! ¡Guro saborcito, mamá! ¡Y los juridos, se vale! ¡Oh! ¡Gracias!